esta es la historia real de el que me sigue aquí en mis manos sostengo el diario de un hombre muerto él y su esposa eran amigos míos las palabras que ha escrito cuentan una historia demasiado fantástica para creer que es real esto es lo que se encontró escrito en el diario 3 de marzo hoy helen y yo nos encontramos con una de esas mansiones surenias encantadoras y antiguas decidimos parar y mirar helen quería hacer fotos aunque no había nadie en la casa sentimos que a nadie le iba a importar ambos creímos que era una pena que los propietarios dejaran que el lugar estuviera tan deteriorado probablemente había sido hermoso después de tomar algunas fotos de la casa en el frente y el costado noté un edificio extraño en la parte trasera de la casa así que caminamos de regreso para mirar los terrenos de la parte posterior estaban peor que los del frente el edificio en la parte de atrás no parecía tan deteriorado de hecho estaba en muy buenas condiciones parecía que había sido construido mucho más tarde que la casa estimé que no tenía más de 20 años no tenía ventanas estaba hecho de piedra de piedra gris helen notó que el candado de la puerta estaba roto nuestra curiosidad nos venció y decidimos entrar la enorme y pesada puerta de hierro se abrió de mala gana entramos aunque no había ventanas la luz entró en la estructura a través de un tragaluz en el techo el frío y húmedo aire enfrió nuestros huesos había un gran bloque de piedra en el medio del piso justo donde la luz empezaba a quemar el frío y húmedo aire mohoso caló en nuestros huesos había un gran bloque de piedra en el medio del piso justo donde la luz estaba fue entonces cuando nos dimos cuenta que el edificio era un mausoleo y la caja de piedra en el suelo era un sarcófago un ataúd de piedra aunque no había nada más allí se sentía extrañamente lleno como si hubiera cosas que no podíamos ver helen sacó su cámara quería tomar una foto del sarcófago de repente escuchamos a un hombre gritándonos que están haciendo acá nos dimos cuenta que la cerradura estaba rota y entramos para echar un vistazo le dije no deberían haber hecho eso nos advirtió el hombre no hicimos nada dijo helen a él no le va a gustar nos dijo el hombre siniestramente quién es él pregunté lo que duerme en ese ataúd de piedra no notaste la escritura sobre la puerta cuando entraste no es una pena porque no sabías en dónde te estabas metiendo no entiendo le dije no estamos tratando de robar nada eso no hace ninguna diferencia a él no le importa cuáles fueron tus razones lo llamaron señor tomás cuando vivía lo llaman la muerte que camina ahora que está muerto la gente por aquí lo ve en la noche está muerto pero lo ven caminar lo sé porque yo mismo lo vi helen puso los ojos en blanco me miró y me dijo que nos vayamos no creen en lo que les digo nos dijo el hombre eso está bien no me importa lo que crean pero escuchen esto si yo fuera a ustedes me alejaría de este lugar tan rápido como pudiera no sólo de este lugar sino de esta ciudad de esta parte del país quieren que les cuente una pequeña historia el viejo tomás vino de algún lugar de europa digo viejo pero él realmente no era viejo simplemente parecía de esa manera compró la casa y los terrenos aquí y los limpió hasta que el lugar parecía completamente nuevo entonces construyó este edificio había algo raro con tomás algo en sus ojos daba temor parecían los ojos de un hombre muerto él no actuaba como nadie que yo hubiera conocido siempre hablaba de la muerte siempre me decía cómo podía regresar después de la muerte yo era el cuidador entonces como soy ahora después de que se completó este edificio lo miraba por la noche él venía acá parecía que entraba en una especie de trance se quedaba aquí por horas y cuando regresaba a la casa sus ojos brillaban más y más tanto que no podía mirarlo una semana antes de que muriera me dijo que mientras yo viviera debía cuidar este lugar porque si no lo hacía él volvería y me mataría y luego murió solo así y lo pusieron aquí en este ataúd una noche unos meses después cuando la luna estaba llena escuché un ruido y cuando salí a mirar vi que se abría la puerta de este lugar y él salió a la luz de la luna podía escuchar sus pasos luego se dio la vuelta y pude ver su rostro a la luz de la luna pálido pálido y con aspecto enfermo esos ojos suyos parecían dos brazas de fuego ardiendo parecía estar mirándome le oí decir me ha molestado y la luna me ha despertado ahora lo seguiré eso es lo que él me dijo lo escuché tan claro como me escuchan ahora y luego desapareció en la noche hacia la mañana volví a escuchar sus pasos oí que se cerraba esta gran puerta de hierro y supe que estaba de vuelta al día siguiente ralph murió antes de morir gritó algo de no querer ir al mausoleo yo sabía quién lo había matado esto ha sucedido una y otra vez durante los últimos diez años desde que murió la gente por aquí dice que te seguirá donde quieras que vayas porque no te han matado le pregunté porque él me necesita él él no me va a matar pero si yo fuera vos salgo de esta parte del país tan pronto como pueda un escalofrío recorrió mi espalda helen y yo giramos para irnos cuando salimos miramos hacia atrás y vimos la escritura sobre la puerta decía si entras aquí en el reino de la muerte te seguiré y te llevaré conmigo 3 de marzo me siento aquí y escribo estas palabras es tarde y la luna se ha levantado por completo en el cielo helen está de pie junto a la ventana mirando hacia afuera por alguna razón estoy asustado sin embargo sé que dentro de unos meses me reiré de la memoria de mi miedo sin embargo por la mañana creo que vamos a dejar este lugar helen se alegra ella no cree en la historia del cuidador pero está preocupada fue una hermosa noche helen y yo miramos por la ventana la luna grande y llena de repente notamos a un hombre parado en la calle de abajo nos miraba y señalaba su rostro era pálido y de aspecto pastoso sus ojos sus ojos eran como dos brillantes carbones de fuego el hombre de la calle quienquiera que fuera se fue después de unos 10 minutos nos dio un buen susto si hubiera tenido alguna duda sobre si deberíamos abandonar este lugar ahora se me han disipado no sé qué creer helen acaba de irse a la cama creo que haré lo mismo 4 de marzo anoche mientras nos acostábamos para ir a dormir escuchamos pasos que iban y venían venían de la habitación encima de nosotros llamé y me quejé al recepcionista nos dijo que la habitación sobre la nuestra estaba desocupada poco tiempo después salimos del hotel inmediatamente nos subimos a nuestro auto y manejamos toda la noche y todo el día estamos parando ahora en un hotel a casi mil millas de distancia es tranquilizador saber que no puede seguirnos aquí estoy muy cansado me voy a la cama 5 de marzo anoche tampoco fue muy reconfortante escuchamos los mismos pasos afuera de nuestra habitación y helen dejó escapar un grito afirmó que vio la cara del hombre fuera de la ventana esta mañana cuando fui a pagar la factura el dueño del hotel me dijo que un hombre extraño y de rostro pálido había estado antes y le dijo que me dijera que me seguiría 11 de marzo es imposible reunir material que me ayude en mi trabajo donde quiera que vamos él también está allí 16 de marzo esta mañana el empleado de la recepción nos dijo que un hombre extraño entró y nos dejó un mensaje dijo que estaba bien que continuáramos porque iba a seguirnos 22 de marzo él dejó un extraño mensaje con la señora en el escritorio diciéndonos que nos va a poner en contacto 7 de abril otro mensaje en el escritorio el gerente me preguntó si era mi amigo 18 de abril otra noche perturbadora sin dormir ahora siento que me tocan los pies en el medio de la noche 29 de abril cuando fuimos a la salida esta mañana le pregunté al empleado si había algún mensaje dijo que un hombre extraño con un traje blanco vino y dejó un mensaje los voy a seguir hasta la muerte 15 de mayo ya no sé qué hacer no podemos parar por la noche sin que él se presente el único sueño que tenemos es en el auto cuando paramos al costado de la ruta 30 de mayo helen y yo volvimos a discutir hoy como hemos estado huyendo parece que es todo lo que hacemos ella quería irse a la casa temo que si vamos a casa él también nos va a acosar ahí ella sintió que el único lugar en el que quedaba seguro era ese no sé qué decir así que nos fuimos a la casa 23 de junio no hemos visto ni escuchado nada inusual desde que llegamos a casa por primera vez creo que me dieron una oportunidad nueva de vida 19 de agosto durante los últimos dos meses un sentimiento de paz y seguridad ha envuelto mi casa helen y yo hemos podido andar sin peligro pero anoche ese sentimiento fue destrozado un amigo vino a cenar eran casi las 10 en punto oímos pasos arriba él está de vuelta dije le pedí a mi amigo que subiera conmigo para investigar helen se quedó abajo y esperó ansiosamente subimos cautelosos las escaleras los pasos sonaban como si vinieran de la habitación de invitados con mi amigo abrimos la puerta y miramos dentro estaba vacío de repente escuchamos un grito era helen corrimos escaleras abajo y encontramos a helen sentada en un sillón sus ojos bien abiertos y había una mirada de horror inimaginable en su cara estaba muerta 23 de agosto la enterramos hoy me siento aquí en mi casa vacía escribiendo esto sé que pronto él también vendrá por mí escribo esto con la esperanza de que alguien lo encuentre lo lea y quizá entienda mi muerte es solitario sin embargo de repente tengo la sensación de que no estoy solo alguien está conmigo él está acá en esta habitación tengo miedo de darme vuelta para conocerlo esos ojos suyos arden en mí sin embargo debo hacerlo ruego que alguien lea esto epílogo el diario termina ahí he leído el manuscrito en su totalidad no puedo evitar la sensación de horror que corre por las páginas la entrada del 23 de agosto fue la última el hombre fue encontrado muerto en la misma habitación sobre la que escribió su diario había una mirada de horror inimaginable en su rostro el forense no pudo determinar la causa de la muerte pero vos y yo sabemos que lo mató era ese que lo seguía y ahora me sigue a mí ojalá que no te siga a vos ojalá que no te siga a vos ojalá que no te siga a vos y